Hola mi gente, ¿cómo estamos? Los saludos de mi amigo Víctor Manuel, Otro Royo Films. Hoy día vengo a presentarles una tarjeta digital que ustedes pueden bajar de su App Store totalmente gratis. Está la versión pagada y está la versión gratis. Aclaro, este comercial, esta propaganda no es pagada por Blink, así es que lo estamos haciendo porque realmente es necesario que todos los empresarios tengan este tipo de tarjeta. Se llama Blink, en la descripción les voy a dejar el link para que la puedan descargar. Así es que vamos a comenzar, yo ya la descargué, la abrimos y esta es mi tarjeta. Por ahora simplemente tiene algunos datos para poderles enseñar cómo es de que ustedes tienen que hacer ese proceso. Yo voy a ir a la plumita y de aquí vamos a ir hasta la parte de abajo. Ustedes pueden ponerle toda la información que quieran, es muy buena. Change Layout, acá pueden poner, manejarlo como ustedes crean que es mejor. Le pueden agregar su número de teléfono, su dirección, su Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, Whatsapp, TikTok. Todas las redes sociales que ustedes quieran están aquí. Telegram, Twitch, Skype, Cash App, también tienen para el Cash App, tienen PayPal, Binmode, tienen muchas aplicaciones. O sea que pueden pagar por ahí mismo, es gratis. Así es que tomen ventaja de esto. Hoy día, bueno, vamos a ir por el Instagram. El Instagram, yo ya lo tengo acá. Hay dos formas. Hay una que es Share Profile, copiar el link. Ok. Pero a mí me gusta más hacerlo de la forma que está aquí. Así como sale la información allá arriba, ustedes la ponen aquí. Y le ponen, follow me en Instagram. Save. Después van a LinkedIn. LinkedIn es más fácil porque simplemente les pide el link. Entonces, ustedes van a LinkedIn. Este es mi LinkedIn. Realmente, ahí sale Rafael Mata. Saludo Rafael Mata. Realmente sale en la casa, donde sale todo. Ustedes van aquí a su foto. Y ahí dice otro radiofilms. Van aquí. Y van a los tres puntitos. En los tres puntitos sale Share Video. Envía. Y le ponen copiar el link. Le ponen el link. Lo pasan aquí. Dice, connect with me on LinkedIn. Saved. Y después, así continúan poniéndole dirección, Facebook, Instagram, Whatsapp, todo. Listo. Ya ya lo tengo. Y aquí sale. Voy a cerrar estas de LinkedIn. Y Instagram para que ustedes vean cómo funciona. Ahora voy a ir a mi LinkedIn. Directamente te lleva a LinkedIn. Vas a Instagram. Te lleva directamente a Instagram. Cuando ustedes compartan este QR code, lo escanean con la cámara de su teléfono, directamente lo lleva a esta página y ya pueden salvar. Ahí les va a decir, save information, save information. Salven la información. Lo que yo hago, que tomo una foto de un screenshot de la persona y ya sé quién es. Entonces, después me tomo el tiempo de ir a sus redes sociales, seguirlos y etcétera, etcétera. Gracias.